El fin de semana se realizó la inauguración del Parque de San Miguel Sigüilá y un centro comercial. Asistieron personalidades de gobierno. Ahora los habitantes de este municipio contarán con un parque. Se inaugura este parque que mucho año atrás que el pueblo de San Miguel lo anhelaba, lo esperaba, pero hoy se marca esa historia y me siento muy contento. La confianza entre todo del pueblo de San Miguel puede dar el privilegio de poder administrar lo que es la administración municipal y por lo cual traigamos este parque y un centro comercial, por lo cual va a ser un beneficio para nuestro pueblo de San Miguel Sigüilá. Este es un aporte total administrativo municipal, es de 2.765.000 quetzales y fracción de centavos que es invertido de parte del Fondo Municipal. Bueno, si nos damos cuenta de lo que es el casco del municipio, pues de repente es poco, pero ya alrededor es bastante. El municipio cuenta más de 10.000 habitantes, creo que son los beneficiarios, pero a pesar de eso también los vecinos municipios de otras municipalidades, yo creo que eso también va a salir beneficiado porque San Miguel está muy céntrico para que pudieran pasar a pasear y sentarse, divertirse en este lugar. Para la verdad de los hechos, informó Abner Colop. ¡Gracias!